Hola que tal, Zenobrador aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Y esta vez quería hablar sobre los balances que van a hacer en preparación para la Copa KC En este caso, están haciendo unos cuantos balances a unas cuantas cartas que las harán prohibidas y semi-limitadas Y unas cambios de habilidades como son Creador y Equilibrio A Creador lo único que le van a hacer es agregarle unas cuantas cartas o cambiar unas cuantas cartas Ya que te permitía agarrar con Pegasus una carta muy poderosa como el Polvo de Arpías que destruía todas las cartas Entonces supongo que iban a hacer unas cuantas actualizaciones ya que antes se daba Dunames, la Bruja Dunames Que es de 1800 y ahorita ya no es la gran cosa, entonces supongo que ahora te den un monstruo de 2000 o algo así De 1900 o 2000 y también harán un cambio de Equilibrio La cual meterán un poco de suerte en la habilidad No sé cómo va a ser esta nueva habilidad Pero bueno, creo que Equilibrio era una de las mejores habilidades ya que te permitía asegurar casi tu mano inicial Así que igual alimentarle un poco de suerte lo compondría Pero bueno, por ejemplo ya tenía un deck de farmeo con esta habilidad Y creo que ya con esto ya no se podrá hacer Así que ahora vamos a las cartas que van a limitar Prohibir Aquí están limitando a una Vigilancia del campeón primero Ahora, esto es un poco exagerado que hayan puesto una Porque básicamente el único deck que lo usa es el de ojos rojos y todas sus variantes, por supuesto Pero claro, es una carta muy poderosa Ya que puede negar una invocación o una activación de trampa, magia o la invocación de un monstruo Entonces eso es muy poderoso porque puede negar cualquier cosa sin ningún costo Entonces creo que Konami estaba en la duda de si dos o una Pero al final hicieron una ya que en el futuro de todas maneras van a sacar soporte para ojos azules o magos oscuros Y esta carta se volviera muy poderosa Así que creo que más bien es por preparación al futuro Que lo dejaron en uno y listo Luego tenemos el ritual del ángel mecánico Esta por supuesto, como saben Los ciberángeles estaban en el top ahorita en esta temporada ¿Por qué? Simplemente porque Dakini era muy poderosa Entonces Dakini tenía 2600 y aparte tenía un efecto muy bueno Que obligaba a los demás decks a tener por ley dos o tres controladores de enemigos para poder contrarrestarla Y bueno, aún así como tenía muchos buscadores y se reciclaba todas sus cartas Pues esto era muy importante Y además no es esto, sino que esta carta protegía a las ciberángeles Así que limitarla nada más una aumenta la probabilidad de que puedas destruirlas Entonces es lo único que está haciendo la verdad Al limitar esta carta lo único que están haciendo es la probabilidad de destruirlas Y listo, porque la velocidad que tiene el deck va a seguir ahí Y poder convocarlas también va a seguir Ya que la sinergia con la otra carta super rara va a estar ahí todavía Así que aún será un buen deck Nada más que ya nos dará una opción para poder contrarrestar a las ciberángeles Y por último tenemos la semilimitada Que es espíritu de ojos rojos Eso simplemente porque los segundos decks más poderosos son los ojos rojos y todas sus versiones Y por supuesto la razón es porque tenía una buena forma de revivirlo Que son espíritu de ojos rojos y aparte también teníamos algo inverno Y bueno, lo único que va a pasar ahora Es que se reducirán sus opciones de resurrección Entonces sí, yo creo que limitarla a dos estuvo muy bien Y bueno, esas serían todas las limitaciones por el momento Creo que Konami hizo un buen trabajo al hacer esto Lo único es la habilidad de equilibrio Que me parece un poco duro Pero bueno, sí es un poco roto que Te aseguraba tener una buena mano al principio Así que está bien, está decente Pero bueno, eso sería todo por mi parte Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así que vamos a seguir en las redes sociales si lo desean Nos vemos en la próxima Bye